Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos de la Procuraduría de Justicia y Fuerza Ciudadana de Michoacán recuperaron tres tractocamiones que fueron robados a punta de pistola en las inmediaciones de Cuitseo y Tarímbaro. Las unidades, que estaban cargadas con refrigeradores de una empresa cervecera y miles de cajas de veladoras, fueron localizados en una bodega ubicada en la comunidad del Hawái, Camino a Lobato, en Cuitillo Grande, municipio de Tarímbaro. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El padre Goyo de Apatzingán no está peleado con la iglesia ni castigado por su diócesis. Está de permiso que él mismo solicitó para atender la defensa de los afligidos y a las víctimas que dejó la lucha con el crimen organizado. Lejos de estar peleado con el nuevo obispo de Apatzingán, el padre Goyo asegura que está dispuesto a trabajar con él para recuperar la paz para la tierra caliente de Michoacán. Tiene su escudo con una corona de olivos, que significa que viene a construir la paz. Pero no solo eso, me han pach en dos bovis, es su lema episcopal, vengo a traerle la paz, les doy mi paz. Entonces viene, sabe que no viene a rezar nada más, hay que rezar pero hay que trabajar por la paz. En su particular estilo, el padre Goyo rechaza estar castigado, dice que si él quiere puede regresar a dar misa, pero ahorita su misión es otra. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. Casi listo el protocolo de seguridad que implementará la Secretaría de Educación, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Seguridad Pública para reiniciar clases en la Escuela Juan Ortiz Murillo de Morelia. Ya tenemos bastante avanzado con nuestro jurídico y el jurídico de Derechos Humanos de Secretaría de Gobierno con Derechos Humanos del Estado y en forma pronta ya se va a terminar ese protocolo de seguridad. Inicialmente se hizo para la escuela primaria Juan Ortiz Murillo, pero se va a extender a las otras. El protocolo de seguridad se aplicará inicialmente en la Escuela Juan Ortiz Murillo, pero se extenderá a la José Vasconcelos y por lo menos otras tres que registran problemas internos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con la finalidad de erradicar la deserción escolar en el nivel secundaria, que en términos generales alcanza un 40%, se lleva a cabo en Michoacán el programa de la SECU a mi barrio, mismo que tiene como objetivo principal arraigar a los jóvenes en las escuelas. Una vez que se pasa del primero al segundo año, tenemos un índice de deserción ya solamente del 7%, entonces quiere decir que quienes logran salvar el reto del primer año, casi es seguro que terminan la secundaria, pero sí tenemos una deserción en total de casi del 40%. Con clases de álgebra, a alumnos de la Escuela Secundaria Federal número 5, el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, mostró a los jóvenes cómo mantenerse en las aulas con un aprendizaje ágil y divertido, aunque reconoció que la deserción es por cultura, crisis económica y algunos otros problemas sociales. En entrevista, el funcionario federal dijo que se cuidará hasta el más mínimo detalle para no enlodar el proceso electoral en la entidad, por lo que hizo un llamado a todos los funcionarios a no publicitar ninguna obra. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El líder de los ex autodefensas de Yurécuaro, Michoacán, publicó este miércoles en redes sociales el asesinato de uno de sus compañeros de armas. De acuerdo a lo publicado por el dirigente de ese movimiento en Yurécuaro, el fallecido fue Javier Pustos Hernández, quien habría sido acribillado por varios sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones y luego se dieron a la fuga. Las autodefensas aún no han informado acerca de este asunto. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.